... ¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos comenzando la tercera edición de CPTV Noticias. En estos primeros minutos ya de miércoles 10 de abril y ya con el frío que se ha venido y aparentemente para instalarse al menos por un par de días, al menos hasta el que reste la semana porque bueno, ya se nota este descenso de la temperatura que va a perdurar y por supuesto las probabilidades de lluvias que tenemos para los próximos días. Pero esto te lo vamos a contar en un ratito porque tenemos mucha información para compartir con todos ustedes en estos minutos el resumen de lo más importante que ha acontecido durante la jornada de este martes. Y a propósito de, vamos a comenzar justamente con la situación de los almaceneros, de los comerciantes, qué es lo que está pasando justamente y en relación, en definitiva, con lo que tiene que ver con los impuestos, con los servicios y fundamentalmente con la energía eléctrica porque han venido las nuevas facturas con un importe realmente exorbitante. Acabamos de recibir la factura. Lo que se tenía entendido era de que a partir de mayo recién iba a comenzar el incremento pero ahora nos damos con la sorpresa de que ahora en este mes aumentó prácticamente el doble. Lo que solíamos pagar nosotros que eran casi 200, 230 por ahí, se fue ahora a 500 mil pesos. Nos desestabiliza todo el tema comercial prácticamente, ¿no? Que es lo que nos dedicamos. Nos perjudica en realidad en todo, ¿por qué? Porque nosotros no podemos apagar las heladeras o las heladeras de la carne, por así decirlo, o el fiambre. Las verduras también. Las verduras, la cámara de la verdura, que para mantenerlo fresco, obviamente no podemos apagarlas por una sencilla razón, ¿no? Sí, de conservar el alimento. Para vender calidad, obviamente, sí. Y después de tantos años la gente que confía en ustedes, Freddy. Sí, exactamente, sí, sí. Tenemos, gracias a Dios, clientes que vienen siempre, son clientes ya fieles, por así decirlo. Vienen por esa misma razón, por la calidad que vendemos, por la forma en que mantenemos la mercadería, la carne, los fiambres, los demás comerciantes. Nos han comentado de que también esperaban ellos lo mismo, que a partir de mayo hubiera el alza, ¿no?, del monto, de la luz. Pero todos nos dimos con la sorpresa que ahora se fue al doble. ¿Y cuándo vence esta factura? Ahora, la otra semana. Ah, la semana que viene. La semana que viene. La semana que viene y ya cargaron la del siguiente mes. Muy bien, seguimos con más información y vamos al ámbito policial para hablar de algo que sucedió en horas del mediodía de este martes en Villa Carlos Paz, en la zona del centro, porque la policía frustró un, bueno, el pago de una recompensa, una estafa, aquí en la ciudad. Como te decía recién, fue esta mañana en el centro de la ciudad donde se observó un fuerte despliegue policial a través de un llamado 911. Una mujer de 80 años aproximadamente dio aviso de haber atendido una comunicación telefónica en la que otra mujer se hacía pasar por su hija y la había solicitado dinero para pagar el rescate de un secuestro. ¿Qué pasó? Bueno, allí la policía montó un fuerte operativo en el que intervinieron investigaciones criminales, o sea, el departamento de investigaciones criminales de aquí de la departamental Punilla, el comando de acción preventiva y el escuadrón motorizado. A los pocos minutos finalmente lograron ubicar a la hija de la mujer en perfectas condiciones, diciendo que, por supuesto, no había sido sujeto de un secuestro, ni mucho menos, y de esta manera se frustró el pago de lo que fue un intento de secuestro virtual. Por eso, desde la unidad regional departamental Punilla, enseguida comenzaron a alertar a toda la comunidad para que estén atentos por si llegan a recibir alguna llamada de estas características para que la desestimen o por lo menos llamen a la policía para que comprueben que justamente se trate de un caso verídico o finalmente de algo falso con el objetivo justamente de evitar las estafas. Así que, importante a tener en cuenta, a prestar atención, porque esto se está dando. Sabemos que es algo común que suele darse en distintos puntos, pero también está pasando aquí en Villa Carlos Paz. Así que hay que estar atentos más que nada con nuestros adultos mayores que son siempre el foco o el objetivo justamente de los delincuentes para poder realizar este tipo de maniobras delictivas. Y vamos a hablar, bueno, de los alquileres también. Ha llamado la atención en los últimos días, precisamente en la zona del Centro Viejo, denominado Centro Viejo de la ciudad de Villa Carlos Paz, bueno, varios locales que han quedado vacíos, que han sido desalquilados o no han renovado justamente los contratos. Y bueno, ante esto, está la preocupación para ver qué es lo que está pasando con los alquileres. Nosotros fuimos a hablar con Carlos Gradito, quien es el vicepresidente de la Asociación Inmobiliaria. Este tema de la ley de alquileres, lo que se ha derogado, la antigua ley que venía vigente, ha incrementado mucho el movimiento del tema de los alquileres, mucha disponibilidad. De lo que es respecto a este mes del año pasado, se ha incrementado un 20 o un 30% aproximadamente. Esto genera que, por lo menos en el mercado inmobiliario, para las inmobiliarias, que haya más disponibilidad de alquileres, entonces se puede trabajar más y mejor. Y también es bueno para los inquilinos porque al haber desbloqueado este tema, hay mayor oferta, entonces disminuyen los precios, porque no hay tanta demanda como lo había con la ley anterior. Y un departamento de dos dormitorios puede llegar a rondar los 300 a 400 mil pesos. Hay desde 200, pero algo normal que nos imaginamos céntrico, bien ubicado, con cochera, con todas las prestaciones que tienen los edificios nuevos hoy, podemos hablar de entre 300, 400, hasta 500 mil pesos. El tema de la venta, bueno, por esto de que no genera mucha rentabilidad, no generaba mucha rentabilidad el tema de la ley que estaba anterior, de alquileres, ha hecho que haya muchas propiedades en venta. Disminuyeron los valores de las propiedades y ahora ha empezado a moverse un poco por este tema de que el dólar blue se ha planchado, ha subido mucho el dólar oficial, entonces quien conserva esos dólares tiene temor a que cada vez rinden menos, por ende se está vendiendo y por lo menos hay muchas consultas el tema de ventas. El tema de los locales comerciales no le influye tanto a esta ley, sí le está influyendo mucho el tema de los aumentos, por la inflación que venimos sufriendo estos últimos meses. Entonces, alguien que pagaba, por dar un ejemplo, 100 mil pesos, ahora se le está yendo a 400, 500 mil pesos por la inflación y, bueno, podemos ver que hay locales vacíos en esta época, pero es lo normal, es lo normal que haya una transición, un cambio de quienes no les fue bien la temporada, porque la temporada no fue de las mejores, obviamente por todo esto de la inflación, y, bueno, hay disponibilidad de locales en alquiler, pero son momentos, se vuelven a alquilar, hay mucha demanda para los locales, céntricos generalmente. Bueno, pasamos de tema ahora y hablamos de la identidad carlospacense, algo que se viene hablando desde hace muchísimo tiempo y que se celebra cada 4 de noviembre, pero que, sin embargo, en las últimas horas, desde el municipio decidieron presentar y crear la Comisión de Identidad Carlos Pacense. ¿De qué se trata? Bueno, esto nos lo explica el mismísimo Intendente Esteban Avilés. Es un día especial de la ciudad, creo que en los últimos años, desde las instituciones intermedias, de diferentes actores sociales, culturales, deportivos también, del turismo, siempre planteamos entre todos la necesidad de profundizar un esquema de identidad con la ciudad, porque creo que la identidad ha sido, digamos, protagonista de esta historia que es Carlos Paz, que es una ciudad que ha sido reconocida a nivel nacional, internacional, pero no solamente por el turismo, yo creo que el turismo es una consecuencia de lo que es el contenido de la sociedad local. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que si profundizamos un esquema de identidad, vamos a visibilizar la historia, vamos a darle mucho más importancia al presente, a través del esfuerzo de las familias, de las instituciones locales, pero sobre todo, esa profunda determinación de que debe construir el futuro de esta ciudad. Por eso, bueno, creo que primero destacar a quienes integran esta comisión, que si bien es una comisión muy abierta y participativa, son referentes que sobre todo han instalado siempre identidades de cada uno de sus competencias y su accionar. Bueno, para nosotros ya que tenemos objetivos al corto y al mediano plazo, pero que es objetivos que, como dijimos recién, se van a generalizar, porque va a haber mucha reciprocidad en lo que va a ser el contenido de esta comisión. Y bueno, invitar a la sociedad de Carlos Paz, que a través de identidad nos vamos a acercar, porque esto nos llena de orgullo, nos sensibiliza, nos emociona, y creo que también es un lenguaje propicio en los contextos que vivimos hoy para estar más cerca a nivel local. Uno de los anuncios es esta nueva fecha, el 4 de noviembre. Sí, creo que ha sido histórico. Creo que hasta en el proceso de lo que fue la Carta de Odeca Municipal, fue un tema que no se discutió en profundo, porque la gran mayoría siempre habló de esa fecha, y después se terminó normando otra fecha diferente a la que, de alguna forma, se venía visibilizando en el planteo de la Generalidad de los vecinos. Por eso, tanto el 4 de noviembre, recién también dijimos en voz alta la intención de hacer la bandera de la ciudad, que si bien es un símbolo, también va a visibilizar esta impronta de que la identidad debe ser transversal y debe preocupar y ocupar, digo yo, porque también nos va a hacer más responsables, tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, tenemos que forzar también el hecho de conocer un poco la historia, porque también tenemos más responsabilidades en lo que hace la toma de decisiones hacia adelante. que para el tiempo, ¿no?, para saber cómo van a seguir estos días y las próximas jornadas en Villa Carlos Paz y también en el resto de las localidades a las que tenemos llegada con la señal de CPTV. Atenti, porque, bueno, se viene la lluvia, tal como estaba diagnosticado, en Carlos Paz, como en todo el Valle de Ipunilla, incluso en Córdoba capital, lluvioso, ¿eh?, con mínimas de 8 y máximas de 17 en Villa Carlos Paz, en Vialet, Macén, Villa Parque, Siquimán y en Santa María de Punilla. En tanto que en San Antonio de Redondo, la mínima es de 7 y la máxima de 16. En La Cumbre y Los Cocos, mínimas de 6 y máximas de 14. En Capilla del Monte, mínimas de 7 y máximas de 16. En Malagueño, mínima de 8 y máxima de 17. Y en Córdoba, capital 9, mínima y 18 grados de máxima. Vamos a ver el extendido, también cómo va a estar el resto de los días en Carlos Paz. Sigue la lluvia el jueves, con 40% de probabilidades de precipitaciones, con 10 de mínima y 13 de máxima. Mucho frío para el jueves y casi nada de amplitud térmica. Aún menos el viernes, que crece todavía más la probabilidad de precipitaciones y que vamos a tener una mínima de 11 y una máxima de 13 grados. El sábado, igual, sigue subiendo las probabilidades de lluvias, con 90%, vamos a tener un sábado totalmente lluvioso, 11 de mínima y 14 grados de máxima. Así que a sacar los abrigos. Probablemente algunos ya aprendan los calefactores o los artefactos de calefacción para poder, bueno, calentarse un poco porque, bueno, se viene y se siente. Por supuesto, los primeros días de frío siempre son los más crudos y los que más siente el cuerpo. Así que, bueno, atentos. Después nos digan que no les avisamos. Nosotros los esperamos mañana, como siempre, a las 8 de la mañana, con toda la programación en vivo de CPTV. Y, como siempre les digo, que tengan un excelente descanso.